Radio Tapia, especial YAC 42, emitido desde Granada para toda la nación española de ambos hemisferios. La justicia militar cierra definitivamente el melón del YAC 42. Donde se reconoce un posible delito prescrito del juez Togado Militar de Zaragoza, número 32. Los coroneles Gonzalo Melón Muñoz y otros dos más pasan a la historia del YAC 42 y evidencian la subordinación de la justicia militar al quinto poder. Con gran indignidad, los representantes de la justicia española abordaron el YAC 42. Tramando desde las más altas instituciones de la justicia española una espesa telaraña donde quedarían atrapadas las víctimas y sus familiares. Jueces como Marlaska, fiscales como Conde Pumpido y otros para agradar al quinto poder. Para tratar de desmarañar esta tela de araña, vamos a definir qué es el quinto poder. El quinto poder es la mano que mueve al gobierno, a la oposición y a la intersección de ambos. Poder que controla a través de los partidos los máximos órganos del poder judicial. Los furrieles de los jueces nombran jueces ad hoc en función del caso para poder agradar al quinto poder. Si este globo representa al gobierno y este a la oposición, entre ambos existe un conjunto intersección. El quinto poder es el que considero señala los elementos del gobierno, de la oposición y los de la intersección. Uno de ellos, Conde Pumpido, Grande Marlaska, etc. Por medio de estos elementos de intersección, el quinto poder controla a todas las instituciones. El elemento Marlaska fue fundamental para el fraude procesal del JAS 42, regalándose al quinto poder. JAS 42 fue el trampolín político de Marlaska. Jueces no se venden, en todo caso se os regalan. ¿Qué quiere decir exactamente eso de que un juez no se vende, sino que se regala? La fuente de todo esto es el libro de José Bono, diario de un ministro. Bono no investigó al JAS 42 ni persiguió los posibles delitos que hubiera, sino que participó en la ocultación del delito. Manipuló a las víctimas, familiares de las víctimas, metiéndoles a sus abogados. Leopoldo Torres, fiscal general del Estado, y Leopoldo Gai, amigo personal de Bono. Para distraer a la justicia militar y que no interviniera, la estafa procesal se lleva a cabo con la intervención del magistrado Javier Juliani, tanto en lo militar como luego en la parte de la Sala V del Tribunal Supremo. Premio que le concedió Pepe Bono. Existe un elemento común en este subconjunto llamado intersección, Eduardo Serra, cuyo papel es definitivo en la transición entre Pepe y PSOE, pues para todas las administraciones, Pepe, PSOE, PSOE y PP estuvo trabajando en la oscuridad Eduardo Serra desde el Ministerio de Defensa. Haciendo de mediador con Trillo para la contratación de las empresas de Juliani. Mediaciones que prolongaría con Pepe Bono para las empresas Santa Bárbara de Sistemas que dirige Juliani. Marlaska, ahora ministro de los generales, espera eso, prietas las filas que se pongan de su lado. Solo un general le ha dimitido el general Ezeña. Ante la sumisión de los generales, que es equivalente al resto de los funcionarios del Estado, obran a sus anchas. Tras haber pedido perdón a la ministra Cospedal, se disuelve la Asociación de Víctimas Militares, para gran gozo de José Bono y de sus abogados. La labor de estos dos abogados fue llevar a las víctimas por separado a procedimientos judiciales complejos que...